A través de la articulación de esfuerzos entre la diócesis de Barranca Bermeja, la parroquia Santuario Divino Niño Jesús y Enlace Televisión, fueron entregados más de 300 kits de aseo a reclusos de la cárcel de Barranca Bermeja, la estación de policía del Magdalena Medio y el centro penitenciario transitorio del CDB con el fin de entregar felicidad a estas personas en tiempos de Navidad. Es muy satisfactorio participar más de una campaña social en esta Navidad, esta vez atendimos el llamado del Padre Rubén a través de la parroquia Divino Niño para estar aquí hoy, para estar aquí hoy con este detalle tan bonito, para celebrar la palabra con estas personas privadas de la libertad, muy satisfactorio la verdad servir de esta manera, llegar a ellos en este momento, entonces el canal continúa como en esta labor no solamente de comunicación, sino esta labor social de hacer estas cosas tan bonitas por la comunidad. El Padre Rubén Alfredo Carrillo se refirió ante esta actividad, asegurando que sin importar los errores que hayan cometido en el pasado estas personas, merecen tener calidad de vida y recibir el amor de los demás. Si las personas pudieran venir y pudieran vivir esta experiencia, sentirían la satisfacción que sentimos nosotros en este momento, junto a las personas que nos acompañaron, de ver de ellos la alegría de saber que hay personas que los aprecian y que los esperan afuera, de verdad que se siente la satisfacción que nos dice la palabra de Dios cuando en el libro de los hechos de los apóstoles afirma hay más alegría en dar que en recibir, sin importar a quién, sin importar si se equivocó, si no se equivocó, si cometió un delito o no lo cometió, eso no es lo importante, lo importante es poder ver el rostro de Jesús en las personas que necesitan y que sufren. El subdirector de la cárcel de Barranca Bermeja exaltó esta labor que se realizó con los 269 privados de la libertad que allí habitan. Completamente agradecidos, de verdad que es una noble labor, muy importante para todos los privados de la libertad que se encuentran en este momento, que son 269 en el establecimiento penitenciario y carcelario Barranca Bermeja. Es un aliciente para ellos, tanto en la parte espiritual como en la parte física, porque los útiles de aseo son fundamentales y vitales para estas personas que se encuentran acá. Esta actividad se logró también por medio de las donaciones que los ciudadanos hicieran al aportar de sus recursos con la adquisición de estos kits y darlos a la población objetivo de esta campaña.